Bienvenidos chicos a la canaria Rubinos Estaré presentándoles un tema muy importante en física Conocido como la segunda línea en el mundo El cuerpo dice que toda fuerza resultante externa diferente de cero Siempre va a producir sobre un cuerpo una aceleración en la misma dirección y sentido O sea, es decir, que si el cuerpo está actuando sobre una fuerza resultante significativa A una aceleración inmediata La cual tiene la misma dirección y sentido de la fuerza resultante Es más, automáticamente se va a cumplir que la fuerza resultante es proporcional a la aceleración O sea, fuerza resultante igual a masa por aceleración Muy importante ese dato Muy bien, entonces a partir de esto veremos algunos problemas Dice acá, calcula el valor de la aceleración Un cuerpo que está sometido bajo 10 fuerzas se sentía un contrario 80 y 60 Entonces la resultante estaría para la derecha porque siempre es la fuerza mayor Eso quiere decir que la aceleración Eso quiere decir que la aceleración está unida a la puntata de aceleración La aceleración está unida a la puntata de aceleración La aceleración valdría 4 metros por segundo cuadrado Esa es la respuesta Claro que sí Esta vez obviamente la C del sentido Muy bien Tenemos el segundo problema en el cual nos dice Calcule el valor de F Vamos a dar un sistema con dos fuerzas en sentido contrario Se tiene que restar obviamente La aceleración que va de 7 Para que el 1 de 11 de la segunda elemento Fuerza resultante igual a masa por aceleración La fuerza resultante es la resta de las dos fuerzas Pero podría ser 50 menos F o F menos 50 O sea, tenemos que decidirnos cuál de los dos serían Profesor, ¿y cuál sería? Bueno, obviamente tiene que restarse mayor menos el menor Profesor, ¿quién es mayor? F o 50 Porque F no lo conozco Es muy fácil deducernos a quien sea mayor de los dos ¿Sabes por qué? Porque te lo dice la aceleración El sentido de la aceleración es el mismo sentido de la fuerza mayor ¿Por qué? Porque ahí va el resultado O sea, la mayor de 50 Entonces el resultado es 50 menos F Si el resultado es el sentido contrario O sea, para la izquierda, entonces la mayor ha sido esta Y la resultante sería F menos 50 Pero eso no ocurre Acá ocurre que es 50 menos F O sea, el resultado es 50 menos F La fuerza resultante es 50 menos F La fuerza resultante es 6 Por la izquierda es 50 menos F O sea, 50 menos F O sea, 50 menos F Vale, 6 por 7 42 Vamos a restar Y aquí tenemos el resultado de 50 menos 40 ¿Cuánto, profesor? Eso es 8 8 Tienes 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 Tienes